¿Y quién mejor? Para tocar la música de Jara ¿Y sabes por qué? Ahora que llamo esa vida me siento libre Ay mamacita santa Voy donde voy y nadie lo envíe Si quema, si quema, si quema Mando mi vida y me siento más feliz Que nunca y nunca volveré a caer contigo Ella dice Ahora que llamo esa vida me siento libre Pasado todo y ya no me duele Te voy por siempre, solo habrá felicidad Aunque el día nacido de ti no quiero nada Dice Que canten las mujeres, no más las mujeres Y nunca, nunca volveré Amiéntelo, aviéntelo, aviéntelo Porque rompí a las orejas del amor Como cantabas en línea Y nunca, nunca volveré ¿Y qué más, y qué más? Tu amor y tus besos Y espero al mismo tiempo Solo siento más a un poquito Ya no habrán más lágrimas aquí Ya verás seré feliz sin ti ¡Échale, mi amor! ¡Échale, mi amor! ¿Vos lo que no? No, no, nada más fue abrir boca un poquito A la historia, a la música de Jara Que desde 193 estamos en la radio Vuelas de la raza de Monterrey Se aproxima nuestro año Por capricho del destino Enmarando que este amor Llevaba mucho en camino Pero nunca imaginé Que el silencio llegaría A mi corazón que fue Mis canciones de alegría Te quiero agradecer Lo que tú me has enseñado El idioma de la voz ¿Cómo lo aprendió? Lo aprendí tu enamorada En ti el cuido de tu voz Del cariño que sentía Por eso Hoy se acerca el adiós Te he tenido cuidado y tu mamá Oye, el mujer ¿Cómo lo aprendió el pelado? Antes que te alegres, avísame Bándame un pinche whatsapp Antes que me dejes, avísame Mujeres Antes que te alegres, avísame Antes que me dejes, avísame Una más Y arriba San Luis Potosí ¿No? Bueno, estás haciendo arriba San Luis Potosí Arriba los tics Es el don No más